¿Qué pasa de tu cita cara? Entonces, cuando mañana, que sé que lo hará, Alex me pregunte Digo la romántica cita de amor Y tú me dices, hemos tenido la mejor cita del mundo ¿Qué es esto? Ha tenido suspense Tensión Tensión No te falta especificar, pero Lobos, corre Ay, Dios Ahora queda la izquierda Corre Por suerte sé que a la hora de matar tormentas mil veces más rápidas que los lobos Básicamente No Muy bien, todo de modo Así que tiempo tienes ¿Sabes de lo que me acuerdo de dar cuenta? ¿Sabes cuántas horas llevamos juntos? Ahora mismo En plan Ahora ¿Quieres saberlas? Sí 17 Vaya Creo que todavía no estamos pasando el suficiente tiempo juntos Yo creo que se pueda ir aumentando un poco más Y No, 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 no. y y y y y y y y y Sí. Este, yo me sé de una que no se va a quedar con las ganadoras de un caballo. Lo sé. Porque además de ese que le he dicho a Toro Sentado, hay otro más que yo supongo. No sé, con la tontería. Los que todo el mundo decían que eran pareja, lo que van a ser es una pareja, pero una pareja de un inforio que flipas. Claro, por aquí hay una carreta. Hay una carreta, porque siempre hay... Hay una carreta, pero... Veo que eso... Lo que yo quiero. ¿Qué va a estar por este lado? ¿Tú? Vale, sé de qué carreta me habla, sí. ¿Dónde está siempre el ciervo solitario? Básicamente. Y ya estamoscalled juntos. No, nadie le duele la pregunta. Ahora ya los veo, porque estaba en el otro lado. Ah, pues no. No los veo. Vamos a la izquierda, ¿qué es? Ah, no, berrendo, ¿no? Sí, son berrendos. Coyote. Vale, no son como los pasos de Ansel y los de Muldan. Salen de noche, salen de día. Siempre toca esperar. Puede. Esta espera, al menos, es menos fría. Yo prefiero esta espera. A ver, me gusta más esta espera que la de la comisaría, ¿eh? No se ha vencido. Está más bonita, ¿no? Sí. Bueno, no podemos ver ella, parece. Cierto, ¿eh? Es que no te han entendido durante el tiempo que el tipo ha estado ahí pensándose. Yo me hechao una tristecita. La verdad. No sé. Es que no. En el chino tengo la silla reclinable y tengo la... Yo tengo reposarví pero tengo la cama al lado. Te entiendo. Maldades. En, en esas afirmaciones. Es que, coño, joder, sí que se ha tomado su tiempo, ¿eh? Fíjate, he tomado el tiempo, pues, a eso. No, en el carro me está cayendo el corazón demasiado rápido, ¿cómo va a quedar? No, es como... ¿Pau? ¿Qué? En plan, que pruebo. Estaba esperando a que el sheriff dijera algo, pero no nos ha mandado nada. Ah, qué... Perdón Eh... ¿Puede ser? El... Más... ...habitado... ...habitado... Pues sí A ver... ...que se merece... ...habitado... ...habitado... ...os habrá ya ido... ...a tomar por cul... ...porque ahora mismo... ...mm... ...no me acuerdo muy bien que parte de la timbre... A ver... ...ya... ...ya... ...da ver... ...sí... ...pero ella no... ...porque está... ...jodidamente cómodo... ...exacto... ...realmente tengo un amigo... ...de México... ...que... ...he ayudado... ...cinco noches sin dormir... ...y yo no llego... ...que paso por... ...hago un tiro... ...ya... ...porque no te has dado cuenta... ...cuándo me di cuenta... ...cuándo... ...cuándo... ...cuándo vi el serio... ...porque... ...como... ...lo vamos hoy... ...por la... ...has escralado... ...camino... ...a mitad... ...camino... ...dándome a la cártra... ...dándome a la cártra... ...dándome a la cártra... ...de los cuerpos... ¡Ay, no! Creo que me dio pena. A ver qué está pasando. ¡Agrita! ¡Agrita! ¡Sharu! ¡No te vi! ¡Agrita! ¡Agrita! ¡Por camino! ¡Ahí! ¡Con alguien! ¡No! ¡Un vengoso! ¡Como no tiene que venir la inoportuna de mierda! ¡Agrita! 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 ¡No! ¡No! ¡Si a mí no me esposo! ¡No! ¡A mí no! ¡No! Pero porque yo me encargué de que no me esposara. ... 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 A ver, a mí me he puesto todas así. A ver, hace algún cuerpo en el hombro. Sí, por eso. ¿Decente? A ver... No os pregunto. No, 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 no. ¿Dónde está este muerto? Es por lo que no... ¿Dónde echaste el cadáver? A los caipanes. A los caipanes. Lo cual técnicamente solo han pillado cuerpo. Pobrecitos, me he quedado con hambre. Vale, ¿sabes? ¿En? 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 ¿Aún? Me fui corriendo. Nada, porque dije... ¿Voli? Claro. Otros que pueda. Válida es. Así que en cuanto al otro. Al otro lado. Al otro lado. Al otro lado. Sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sí. Es que no me. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. 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 No, no. A ver, pasa. 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 , 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 pasa.